¿Qué es el proceso de selección interna? Pues es muy legítimo, yo simplemente pues deseo que le vaya bien. Y así se han ido otros, ¿eh? Yo lo que sí puedo asegurarle a César Mancillas o a cualquier otro que se haya ido como otros casos que tenemos es que lo que lograron gracias al PAN no lo van a lograr en ningún otro lado. César Mancillas, gracias al PAN, fue alcalde de Ensenada, fue diputado federal, fue secretario de Desarrollo Social Estatal, fue funcionario de primer nivel en varios gobiernos del PAN durante los últimos 25 años. Gracias al PAN. A donde se vaya, no va a lograr eso. Irle a Baja California las tuvo gracias al PAN. ¿Ese mismo mensaje va para Osuna Jaime y para Gastón Loque? El mismo mensaje lo he repetido en otras ocasiones cuando me han preguntado también de Héctor Osuna. Claro que sí. El caso de Gastón es diferente. Gastón pues nunca fue militante del partido. Esa es la realidad. él fue un invitado ciudadano, como mencionamos, hace un rato. ¿Se quiso afiliar y no lo dejaron? ¿Eso es cierto? Híjole, yo, ahí ya, cada quien cuenta la historia del lado que yo no fui. Muchas gracias.